y aquí están mx y nos gustan cuánto aguanta patrón patrón es un monstruo la gente que decía no es que me aguanta dos slugs que me aguanta voy a decir patrón aguanta increíblemente daño van a ver voy a mostrar varios de ver aquí corto para que lo vean cuánto resiste patrón para quitar esta madre para que lo vean o sea no quiero que sea como que dicen tú no hay que hacer que es que el acnace trampas no ni madre yo no hago trompos yo no hago manipulación de hps tengo a pad wat full full bono 103 con mi assault es normal que se sube solo platinada porque si he visto que si todo está bien la compra un platino y si vamos a ver lo monstruo que está lo monstruosa que está vamos a ver que salga rapidito van a ver lo que va a pasar con los slugs primer slug segundo slug tercero slug cuarto slug quinto slug se van 5 6 creo que se van 8 con este se supone que la tumba es con 9 si con 9 vieron 9 slugs azos 9 slugs azos o sea 9 slugs azos señores o sea esa cosa es esa cosa no está rota esa cosa está lo que le sigue ahora vamos a ver lo que va a ocurrir vamos a ver que se acerca un poquito y daño x ven 1 voy a poner esto aquí por 2 para que haga ataques especiales para hacer los infinitos 3 4 5 5 vieron 5 slugs te reduce prácticamente a la mitad del slugs a la mitad con daño x o sea no jodas o sea tiene un hp bastardísimo como ven o sea a hp no se la baja rápido este video solamente duran 18 minutos para ver por qué aguanta tanto es que tiene doble barrera barrera protectora como dije leona y un signet le han en su madre ahora van a ver lo que va a pasar con acheto normal acheto esto es sin fallar lo voy a hacer lo voy a hacer sin fallar para que vean un ataque especial se acumularía alguien con slug ven dos ataques especiales le metió dos golpes dos slugs ven pégale pégale ta 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 y slug tercer slug otro guamazo otro guamazo ataque especial ven la trono desde antes ven cuatro especiales prácticamente porque se le paga algunos golpes así que rentable como ven rentable ya saben que una batalla avanzada si llega a durar porque ven lo que se traga de daño y acheto es de lo que más mete daño por segundo es de lo que más mete daño ahora como buen ahora como buen trainhard vamos a meterla con daño extra como buen trainhard para trainhard 2 especiales con puro daño extra dan 3 especiales 3 con daño extra 2 slugs ven la diferencia le sube 30% de daño o sea total lo que le sube el h o sea ven o sea así dice se la chingo bueno o sea la diferencia de cómo la tienes que matar o sea lo que tienes que hacer para matar o sea por eso es una batalla avanzada me la han secado y no la puedo bajar o esta cosa es como una drage golden pero versión miniatura básicamente agarra agarra con enfermera y ya me imagino las fiestas que te va a dar vean daño ex más 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 acheto con daño ah no ven solo 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 dos especiales ven bueno un especial dos especiales con daño ex y cayó si lo vieron un ataque especial con daño extra más esa madre ven el ataque especial es a mí de ese güey ven dos ven o sea para matar a rápido requieres daño ex requieres buffo de h requieres slugs y este güey como saben tengo análisis de él que no hace poco daño hace mucho daño así que con eso solo con puro daño y con puro daño ex y daño de buffo de esta vieja materias a derecho coltenes en chinga en el club el ruido de fondo que me va a prender televisión señores no sé más que decir sino que hasta luego bye y está muy rota patuat gracias gracias gracias